La necesidad que atrae realmente a estas niñas a poder aceptar trabajos bajo un panorama que es un trabajo legal y ahí son incautados, son llevados a una esclavitud y por eso este delito se llama la esclavitud moderna. No solo los explotan, sino que también les privan de la libertad, de los documentos, de movilización, de comunicación oral para con sus padres. Realmente la institución tiene entre sus facultades llevar a cabo la sensibilización y todas las estrategias para evitar que suceda este delito. ¿Cuáles son las nuevas modalidades en las que se da este fenómeno o este delito de trata de personas? Bueno, los modelajes, centros de masajes, tratar a las jovencitas y a los jóvenes que puedan venir a atender al público en restaurantes, en cevicherías, cuando lo primero que les proponen es precisamente contactos sexuales, ¿verdad? Les ofrecen cantidades y lo que más me preocupa por casos que hemos conocido de pornografía infantil a través de un documentito escrito en los colegios, en las escuelas, les piden a las menores llevar las faldas de los uniformes para poderse tomar fotos y videos que luego los jóvenes venden, proporcionan a través de los celulares. Es un negocio sumamente rentable. Desafortunadamente la institución del procurador ha vivido este tipo de casos sin poder involucrar a las instancias superiores para la investigación y trasladar a los responsables a los tribunales de justicia. ¿Ustedes han identificado en qué departamento es donde se da el mayor delito de trata de personas? Es toda la red incrustada en el Estado de Guatemala. En primer lugar porque somos un país expulsor y entonces tenemos cabalmente el mapa de migrantes, las fronteras y el tema de impunidad hace que estos negocios puedan incrustarse en toda la República, pero especialmente llamo la atención en aquellos negocios de internet, de atención al público, negocios disfrazados. ¿En el año 2011? A finales del 2010 estoy trabajando con la Fiscalía. Tres casos que tiene la institución. Precisamente Sandra Gularte, nuestro punto focal, que quiere decir la experta y la persona encargada específicamente de este tema, apoyada por las adjuntas, le llegó un video con la denuncia que mira lo que está pasando ahí de niños, jovencitos en actos sexuales. Y la investigación que hizo el Departamento de Informática de la Procuraduría llegó a detectar que no es un video nuestro, que tratamos de identificar por el uniforme de los niños y las niñas, sino que era de Colombia. Por ello el procurador me autorizó a certificar el caso hacia el profesor de Colombia para que él siga e identifique a estos menores y puedas darles el tratamiento de víctimas. Pues la llamada con mayor atención, con toda prevención que pueda hacerles es a todas las jovencitas que no se dejen involucrar con ofertas grandes, con ofertas ambiciosas de cualquier desconocido, incluso de sus amigas, de sus compañeros. El dinero fácil o las grandes ofertas no vienen solo así y especialmente que no sepan que al halagarlas por su belleza, por un buen cuerpo, van a obtener dinero fácil. Yo les quiero llamar la atención que no se dejen involucrar con redes de personas que les van a marcar su presente y su futuro. Quiero hacer una llamada a que obedezcan realmente esta atención que les estamos dando por su propia felicidad. Tienen derecho a un futuro con toda seguridad y el dinero no necesariamente les va a ofrecer eso. ¿A qué número se pueden contactar? Cualquier denuncia que puedan tener para con nosotros al 1555 es necesario poner atención de quién es la persona que está haciendo estas ofertas. Por favor, no dejen que les tomen fotografías. Si saben que las llevan a un video, a los celulares, que están abusando de ellas, llámenos, que les aseguro esto, que la institución del procurador va a prestar atención sobre cualquier cosa que les ofrezcan y sobre todo si algo les ha pasado. Les ofrecemos la garantía de confidencia para poder apoyarles psicológicamente y poder acompañarles en este difícil trauma que causa estos abusos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.